Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla Augusto permíteme compartir pantalla si ya ya estás ¿Salvador? sí, sí ya Muy bien amigos hoy día tendremos entonces una exposición sobre el conocimiento y la investigación científica a cargo de nuestro gran amigo el general de la Policía Nacional del Perú José Rivas Napo nuestro amigo doctor en ciencias de la educación quien queda con la palabra para esta exposición Napo dime ya apareció ya apareció ok ahora sí gracias ya comienza nomás este Napo ok bueno distinguidos amigos de siempre esta exposición como ustedes han visto el título ¿no? sobre el conocimiento y la investigación científica se debe principalmente a que como ustedes saben mi origen profesional fue como policía de investigaciones entonces para ser investigador necesariamente teníamos que saber investigar desde el punto de vista científico para combatir la delincuencia entonces vamos a tratar en esta reunión ese sumario veremos el conocimiento humano el conocimiento científico el problema de investigación científica las hipótesis y veremos al final algunas las hipótesis ahora pasaremos a ver lo que es el proceso del conocimiento humano ustedes aprecian en esa imagen todos nosotros para poder adquirir conocimientos necesariamente hacemos uso de los sentidos frente a la realidad que existe y por tanto por ejemplo la vista y a través del nervio óptico introducimos las imágenes los colores de lo que hay en la realidad a nuestro cerebro de igual manera a través del nervio auditivo hacemos ingresar los sonidos que están en la naturaleza como también los olores a través del olfato los sabores a través del gusto ¿no? pero también a través del tacto percibimos las superficies sean porosas sean lisas sean espinosas de cualquier naturaleza también nosotros percibimos la realidad a través de que de todo nuestro organismo porque nosotros tenemos siete sentidos más de los cinco tradicionales tenemos el sentido térmico el sentido térmico es aquel por el cual nosotros percibimos el frío el calor la temperatura del medio ambiente que está en todo nuestro organismo asimismo tenemos otro sentido que es el sentido sinestésico el sentido sinestésico nos permite a nosotros orientarnos darnos cuenta al fijarnos un objetivo donde vamos en forma correcta o no esa orientación es muy importante porque nosotros así siempre llegaremos al objetivo que nos hemos propuesto por tanto todo lo que percibimos en la realidad se introduce a nuestro cerebro a través de los sentidos y veremos ahora los planos de este conocimiento en la imagen siguiente tenemos en primer lugar lo que es la abstracción de la realidad que no es otra cosa sino el hacer uso de los sentidos o leer ver oír tocar gustar sentir ubicarse ¿no? por tanto esta abstracción de la realidad es el primer punto de nuestro conocimiento el segundo es la conceptualización o sea la internalización de esa realidad en nosotros a través de nuestro cerebro mediante conceptos ideas imágenes y es el segundo plano del conocimiento y de ético el tercer plano es la fijación en la memoria o sea la peremnización en el tiempo de la realidad que hemos abstraído de lo que existe en este mundo en cuarto lugar tenemos la evocación o sea el recordar mediante lenguaje y poder traer a la realidad nuevamente lo que hemos percibido a través de esa abstracción de esa conceptualización y de esa fijación en la memoria nosotros al desarrollar esta evocación necesariamente hacemos uso de un lenguaje y este lenguaje no es otra cosa sino la expresión de lo que nosotros hemos percibido en esa abstracción con esa conceptualización y por tanto estamos evocando eso que nosotros hemos abstraído de la realidad ustedes saben que el lenguaje mímico fue el primer tipo de lenguaje del ser humano luego vino el fonético a través del lenguaje onomatopeico y se fue desarrollando con mucha dinámica y por tanto se fueron creando las famosas lenguas antiguas y hoy los modernos idiomas pero también el ser humano quería expresar esa conceptualización de lo que había abstraído a través de gráficos y por tanto las grafías y dibujos a través de formas y colores tanto de manuales como impresos han de servir para poder desarrollar estos planos del conocimiento humano veremos ahora pues este proceso cómo se realiza y lo estamos ahí viendo en esa figura cómo está la realidad a través de la realidad viene la abstracción con esa abstracción nos formulamos ideas conceptos estas ideas y estos conceptos nosotros los vamos relacionando y vamos formulando juicios y ustedes saben que un juicio no es otra cosa sino afirmación o negación de algo y por tanto en la investigación científica cuando yo afirmo o niego algo que deseo verificar si es así entonces ya me estoy formulando las conocidas hipótesis estas hipótesis verificadas y verificables irán a constituir posteriormente las teorías y estas teorías cuando son de mucha permanencia en el tiempo y en el espacio se les denomina leyes científicas lo cual no es otra cosa sino lo graficado en líneas abajo en esa en esa lámina del PPT que acabamos de ver veremos que estos planos en la investigación diríamos ya científica ¿no? están constituidos ¿no? en un plano estructural en primer lugar el plano estructural de toda investigación científica no es otra cosa sino el inicio de ella a través de un título que es el asunto o tema motivo de investigación ya veremos estos títulos que tienen también una estructura que lo vamos a ver cuál debe ser la estructura de un título de investigación asimismo los problemas de investigación que los vamos a desarrollar posteriormente que no son otra cosa sino la expresión a través de una pregunta de lo que yo quiero investigar y esto que yo quiero investigar me conduce necesariamente a establecer el objetivo de investigación que es el logro que yo quiero alcanzar en una investigación y estos logros que yo quiero alcanzar necesariamente se van a alcanzar se van a lograr a través de la prueba de las hipótesis que yo me vaya planteando en mi trabajo de investigación este plano es necesariamente dado en todo trabajo de investigación es lo estructural fundamental y lo formal es el complemento de lo que toda tesis debe contener como investigación científica uy parece que se congeló el internet debe estar fluctuando no te escuchamos Napo está esto bien interesante parece que hay caída de siguiente Napo ¿nos escuchas? sí estoy escuchando perfectamente ah ya creíamos que te hubieras congelado ok entonces ahora veremos la estructura de la ciencia la estructura de la ciencia moderna es una trilogía está la teoría científica el método y la investigación empírica la teoría científica por rato se va el audio y Napo no te escuchamos ¿qué podemos hacer? la teoría científica y finalmente la investigación empírica es el tratamiento científico de los hechos particulares formulados como problema de investigación y que van a permitir la prueba de hipótesis a través de la recolección de los datos de esa realidad empírica pero ahora veremos ese proceso del conocimiento ¿no? sabemos todos que la ciencia no puede resolver todos los problemas existentes pero ningún problema se puede resolver sin ayuda de la ciencia si se quiere resolver verdaderamente en forma positiva por tanto la ciencia para resolver los problemas necesita fundamentalmente de un camino o sea un método un proceso existen muchos métodos por supuesto pero estos métodos dentro de la investigación científica están dados por lograr estudiar el problema de investigación plantear los objetivos de investigación determinar las hipótesis de investigación de tal suerte que este plano estructural del conocimiento para se nos fue Napo no te escucho Augusto sí más que problema de red de Napoleón puede ser su micro porque si fuera red habría momentos en que va y viene pero se apaga totalmente parece que lo hemos perdido a Napo no lo vemos a ver sí no está porque somos nueve y ahorita ya hay que avisarle por teléfono para que para que se conecte porque puede ser que él esté esté hablando igual este tiene el teléfono de él estoy llamando hay que llamar a la policía para que lo busque no tienes que volver a conectarte has desaparecido de la pantalla ya sal y vuelve a entrar yo mantengo el powerpoint donde nos hemos quedado ya salvador ahora que él acceda va a aparecer en la pantalla para que lo admitas excepto que yo regrese a host regresa a host porque yo estoy más bien trabajando ya ya ok ya regresé host ok todavía muy interesante la exposición y sistemática bien estructurada bien estructurada bien ordenados todos los conceptos da gusto todavía todavía tiene un perro que apague el micrófono Guau, guau Está Víctor Rogovic Ah, está entrando Sí, ya lo admití Hola Víctor Ya está Ya está Napo también Napo, ¿nos escuchas? Ya, ahí está Ya estoy escuchando Revisa bien tu micrófono Porque a veces Sigues hablando y no te escuchamos Por ratitos Entonces Veremos ahora Este proceso del conocimiento Y haciéndonos una pregunta ¿Qué es un problema de investigación científica? Un problema de investigación científica No es otra cosa que un interrogante Que trata de resolver una situación compleja Difícil Que queremos conocer, por supuesto Por tanto, es una barrera Que hay que pasar Una dificultad que hay que superar ¿No? Y esta dificultad Que hay que superar Necesariamente Debemos formularla Como un problema de investigación Por tanto El formalismo de ella Será a través de una pregunta Como veremos posteriormente Asimismo Nosotros dentro de ese proceso De reconocimiento científico Tenemos que formularnos Un objetivo de investigación Que no es otra cosa Que el logro Que se pretende alcanzar En la investigación científica En la investigación científica ¿Y qué es una hipótesis de investigación? Es un juicio apriorístico O sea, formulado Antes de la experiencia Pero que necesariamente Requiere ser verificado Y ser verificable De tal suerte Que esta verificación Se lleve a cabo En la realidad empírica ¿A través de qué? De la observación De la análisis De contenido De cuestionarios De investigación Como también De experimentación Según sea El tipo de investigación Que yo esté conduciendo Pero ahora viene Lo que decíamos anteriormente ¿Cómo debe plantearse Un problema De investigación Científica? En primer lugar Identificando El problema Que se quiere investigar O sea, responde A la pregunta ¿Qué es lo que yo Quiero investigar? En segundo lugar Tengo que determinar La ubicación Espacio geográfico De tal suerte ¿Dónde voy a investigar? Asimismo ¿En qué tiempo Voy a investigar? ¿El cuándo? Y Posteriormente Definiendo el problema Y Ejecutando Su correcta Formulación Por tanto El problema De investigación ¿Qué es? Un problema Es cualquier parte Crítica De la naturaleza O de lo humano social Eso lo sabemos Cuyo comportamiento Nos parece atípico Y por consiguiente Lo desconocemos No lo podemos entender Se nos presenta Como una excepción O es demasiado Complejo Difícil Problemático Ese es un problema En términos Generales Pero un problema De investigación Puede ser también Una realidad Compleja Una realidad Conflictiva Un desconocimiento Una curiosidad Un interrogante Cuya respuesta No se encuentra En la base Teórica Teorética Perdón Y consecuentemente No podemos Describirla Explicarla O entenderla De acuerdo A lo que nosotros Sabemos Por tanto Ahora Tendremos Que pasar A ver Lo que es ¿Qué es comprender Un problema Un problema De investigación Comprender Y comprender No es otra cosa Sino lograr Conocer Su contenido Sus elementos Y la forma En que estos Se han relacionado Entre sí O sea Los elementos Del problema De investigación Que lo vamos A ver Posteriormente Asimismo Es haber podido Aprender Aprender Su estructura Y su naturaleza Que lo vamos A ver Posteriormente En definitiva Pues Haber asimilado Las relaciones Que este Puede establecer Dentro de su Entorno natural Como problema Como situación Complega Veremos ahora ¿Qué es asimilar Un problema De investigación? Es adquirir Como decimos Ahí En la lámina La conciencia De que nuestro Conocimiento No logra Desentrañar Las estructuras Ni el comportamiento De esa porción De la realidad Problemática Por tanto Es tener la certeza De no contar Con los argumentos Necesarios Para poder Describirlo O explicarlo Es también Tener el conocimiento Que en nuestro Estado actual No podemos Revertirlo O superarlo Ahora veremos Que es conceptualizar Y conceptualizar Un problema De investigación Es conseguir Describir Y cuando hablamos De describir ¿Qué queremos decir? Describir No es otra cosa Sino señalar Las características Cuantitativas De todos los elementos Y cada uno De los elementos Del problema De investigación Por tanto Es lograr También Explicar Las relaciones Que estos Tienen Dentro de la Estructura Del problema Y también Es poder Jerarquizar Tales elementos En función De dichas Relaciones Por tanto Es establecer Causas Y establecer También Efectos También Tenemos que ver Que es contextualizar Un problema De investigación No es otra cosa Sino entender Las relaciones Que este problema Ha establecido Con su entorno Natural Con la naturaleza De estas relaciones Y por tanto Los efectos Tanto positivos Como negativos En su entorno En el cual Se generan También Es haber logrado Establecer Los antecedentes Tanto de tiempo Como de espacio De lo que Ha sucedido En relación A este problema Que estamos Investigando Veremos ahora La formulación De la teoría Del problema De investigación Cuando nosotros Hablamos De formulación De la teoría Del problema De investigación Estamos refiriéndonos A la construcción De un referente Teórico Del problema Lo cual Significa Reunir El bagaje Conceptual Y de las teorías Ya elaboradas Respecto Al mismo Por tanto Para poder Compenetrarnos En el conocimiento Perfecto Del problema Que queremos Investigar Pero que deben Ser Reelaboradas Y adaptadas Por el investigador Para los fines De su investigación O sea No es un copio y pego Sino Tengo que yo Desentrañar Qué elementos Son importantes De eso Que se investigó Para lo que Yo quiero Investigar Por tanto El hombre Permanentemente Busca Siempre Aumentar Su conocimiento Sobre el mundo Que lo rodea Y en ese proceso Decimos De búsqueda Encuentra pues Una realidad Problemática Y realidad Problemática No significa Otra cosa Sino El conjunto De problemas Existentes En la realidad Y la tarea Del investigador Para lograr Más conocimiento Pues será Tratar De resolver Necesariamente Los problemas Existentes En esa realidad Problemática El investigador Moderno De hoy No es un Acumulador De conocimientos Sino un Generador De problemas Que necesariamente Debe darles Solución Por tanto Debemos Saber Que solo El ser humano Es el generador De problemas Nuevos Es el único Ser absolutamente Problematizador El único Que puede sentir La necesidad Ay, ay, ay Bien Otra vez Hemos perdido Tu audio Napo Está conectado Algo pasa Con tu micrófono Él está conectado Se congela También su imagen La mente Se paraliza Sí Este Ingresa de nuevo Te esperamos El mismo Problematizador Napo Es Director De tesis Allí En la institución Entonces Sus dirigidos Tienen Un buen Material Acá Para orientar Sus Investigaciones Sus Tesis Esto lo deben De tener Los fiscales Mucho De la problemática Que Porque sacan Al individuo Que Ha sido Capturado Con evidencias Es porque No saben Investigar Los Fiscales Así es Fiscales Pero no son Los únicos Que no saben Investigar Les Cautos Cos Cautos Ficadas Números notifications parece que nos han dado más tiempo porque en teoría ahorita son 7 y 45 creo, ¿no? ahí está Manuel García también ya lo admití hola Manuel Pío hola Manuel aprovechamos para dar la bienvenida a Víctor Rogovic también buenas noches mis amigos ¿cómo están? están siendo problematizadores qué bueno verlos de nuevo habría que investigar con el método científico qué está pasando con el audio de Napo yo creo que ve más allá del evidente y como lo evidente son más problemas entonces el talento científico está a prueba una idea a priori respecto a lo que decía de los investigadores de criminalística creo que también la estructura legal debería tener una 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 conexión una conexión igualmente técnica porque hay muchos vacíos gracias y ya les comenté en alguna ocasión que conversando con un colega docente de la de una facultad de de derecho de una universidad me decía que ellos preparaban a sus alumnos para sacarle la vuelta a la ley porque en nuestra universidad les estábamos preparando para morirse de hambre porque demasiado honestos demasiado respetuosos de la ley y ese sacar la vuelta de la ley quiere decir que hay mucho resquicio que aprovecha a veces no del conocimiento científico sino del lenguaje entonces creo que ahí tendría que estudiarse la manera de correlacionar la investigación en este caso criminalística con la legislación criminalística y Gracias. Decía que las leyes, el código penal, tienen dos salidas, una para el bien y otra para el mal, que son manejadas bien por los abogados. Y es por eso que si el fiscal no conoce muy bien de esta forma, cómo investigar o cómo llegar a esa verdad ante el juez, queda pues invalidada su teoría. Y ahí donde los abogados sacan al reo. No está entrando, Napo. Ahí está conectado ya, Napo. Sí, ya está, está conectado. Napo, a ver, te escuchamos de nuevo. Sí, todavía no tengo imagen. Estoy pasando a otra, a Napo, para que no haya ese problema, ¿ya? Ah, ok, ok, qué bueno. Ferron no quiere que continúe, creo. Ferron no quiere que continúe, creo. Gracias. 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 Yo no soy anfitrión. Manuel García, ¿puedes apagar tu micrófono? Ok. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien. A ver, Napo, ¿ya nos escuchas? Sí, Salvador, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Yo no tengo imagen, pero sí te escucho. Ya, entonces, este... Ah, pero no estás viendo la pantalla. A ver. ¿Cuánto es la clave? ¿Podemos seguir así, aunque no me vean puesto? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Tú estás viendo la pantalla? No, no tengo imagen. ¿Tu PowerPoint no lo ves? El audio sí, pero imagen no. Ah, pero tú tienes el texto ahí. Sí, yo tengo el texto también, no hay problema. Podemos seguir, creo así. Continúa, pues, continúa. A ver si se solucione el problema. ¿Qué te parece? Adelante. ¿Había quedado en? ¿Debemos saber que solo el ser humano es generador de problemas nuevos? Sí, nos habíamos quedado en esa lámina en la cual, pues, nosotros decimos que el ser humano es el único ser problematizador. Y, por tanto, es el único que puede abstraer de esa realidad problemática los problemas existentes. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el origen del problema de investigación? Entonces, pasaríamos a la lámina siguiente. Y decimos que todo problema de investigación se origina en una necesidad o una deficiencia social, una necesidad o necesidades relativas a su economía, su política, su biología, a su ambiente social, a su trabajo, a la tecnología existente, a su realidad familiar, a su realidad laboral, etcétera, etcétera. Esta necesidad es una deficiencia para lograr, por tanto, un objetivo que desea alcanzar. Y esa deficiencia origina, pues, un problema que necesariamente debe ser resuelto y que, si quiere ser resuelto científicamente, necesariamente deberá seguir el método científico de investigación. Su solución, por supuesto, comienza necesariamente a través del conocimiento de esa necesidad, porque tenemos que conocer la realidad existente para saber qué es lo que está pasando. Y este conocimiento es lo que a nosotros nos va a permitir desarrollar el problema de investigación. También sabemos que la realidad moderna y contemporánea resuelve el problema de investigación de sus necesidades mediante la investigación planificada y científica. No surge un problema al azar por decir, por imaginarse, absolutamente no. Surge a través de la investigación planificada y necesariamente científica. El término problema evoca una dificultad que no podemos resolver automáticamente, sino que requiere de una investigación seria, formal y responsable, ya sea conceptual o empírica. También sabemos que todo problema es el primer inicio, el primer eslabón de la cadena de investigación. Por tanto, si es el inicio, debemos comenzar perfectamente bien, sabiendo cómo enunciar perfectamente un problema de investigación que lo veremos posteriormente. También decimos que los problemas humanos son por lo general problemas, en primer lugar, de acción. En segundo lugar, de decisión. En tercer lugar, de conocimiento. Y en cuarto lugar, de estimación. En la ciencia se encuentran las cuatro clases de problemas, siendo los de conocimiento los problemas centrales. Pero, a pesar de que en la práctica se entiende lo que es un problema, se sabe identificar y hasta se puede ensayar una respuesta frente a él. No hay duda de que el concepto no es tan fácil de definir, porque a veces las categorías conceptuales no son tan fáciles de enunciar como definición. Pero, pese a los elementos comunes presentes en las diferentes definiciones, existe una gran cantidad de problemas teóricos, prácticos, científicos, empíricos, conceptuales. Según el área o la disciplina, pueden tener significados totalmente diferentes. Comúnmente, podemos decir un problema es sinónimo de dificultad, de tareas, de ejercicio, de pregunta práctica o teórica que exige una respuesta. Y la respuesta no es otra cosa, sino la solución. Por otro lado... Hay quienes usan la palabra problema para referirse a una cuestión compleja que exige una solución o cualquier asunto que requiere dedicación y, por tanto, tiempo. En todo caso, decimos que exige una denominación común en todas las variantes del problema. Se refiere, por tanto, a un hecho no resuelto que debe encontrar una respuesta práctica o teórica, científica o cotidiana, social o individual, que posibilitará, por tanto, resolver parcial o totalmente dicho problema. El problema, podemos decir, es el germen sin el cual no aflorarían las respuestas que cierran cada aventura del conocimiento humano y aún en la toma de decisiones cotidianas de cada persona, de cada sociedad, de cada pueblo y, por tanto, de cada estado. El punto de partida de cualquier plan, proyecto o actividad de investigación es la definición de uno o varios problemas por solucionar y que necesariamente estos afectan a los individuos, a los grupos específicos, a la sociedad, a un sector, sea de la realidad natural o social. ¿Y qué es un problema en general? En general, un problema es cualquier dificultad que no puede resolverse automáticamente, es decir, con la sola acción de nuestros reflejos instintivos y condicionados o mediante el recuerdo de lo que hemos aprendido anteriormente. Continuamente se suscitan en nosotros los más diversos problemas, cada vez que nos enfrentamos a situaciones desconocidas, ante los cuales nosotros carecemos de conocimientos específicos suficientes en ese asunto, en ese tema, para resolverlos. Entonces, estamos obligados a buscar soluciones o el comportamiento adecuado para poder enfrentarlos y resolverlos. Decimos también que la investigación científica o no consiste en hallar problemas, identificarlos, formularlos y tratar de encontrar su solución, sea con ayuda del conocimiento existente, sea con un conocimiento nuevo y, en todo caso, a la luz de la razón de la experiencia. Dejar de tratar problemas es dejar de investigar necesariamente. Los problemas muchas veces pueden estar referidos a carencias objetivas, desconocimiento de síntomas, causas, efectos, relaciones, procesos o indicadores que den cuenta de la línea de base o situación de partida de cualquier esfuerzo de investigación. ¿Y qué es un problema científico? Todos sabemos que la naturaleza y la sociedad nos presentan a diario nuevos problemas, pero no tendría caso considerarlos todos. Sería poco menos que imposible y, por tanto, carecería de interés. A la metodología de la ciencia le preocupa de manera preferente los problemas científicos. Y un problema científico no es otra cosa que una situación no resuelta, porque no se ha elaborado, ¿qué cosa? Un enunciado o sistemas denunciados, verificados y verificables que lo resuelvan. Pero sabemos también nosotros que no todo problema es un problema científico. Los problemas científicos son exclusivamente aquellos que se plantean sobre un trasfondo científico y, por tanto, se estudian con medios científicos y con el objeto primario de incrementar nuestro conocimiento. Si nosotros tenemos el objetivo de investigación que es práctico más que teórico, pero el trasfondo y los instrumentos son científicos, entonces el problema es de ciencia aplicada o de tecnología y no de ciencia pura. No es una línea rígida siempre la que separa los problemas científicos de los problemas tecnológicos, pues todos sabemos que un mínimo problema planteado y resuelto con cualquier fin puede dar una solución que tenga ambos valores en lo cognitivo y a la vez en lo práctico. Los problemas son por resolver, perdón, implican en primer lugar, la necesidad de hallar la respuesta a una cuestión que se está indagando. En segundo lugar, descifrar los valores de ciertas incógnitas. En tercer lugar, descubrir algún proceso desconocido. En cuarto lugar, encontrar la manera de intervenir en el comportamiento de un proceso para cambiarlo. En quinto lugar, construir objetivos o instrumentos. En sexto lugar, formular nuevos conceptos. En séptimo lugar, inferir conclusiones y por tanto establecer hipótesis, probarlas y por tanto poder tener explicaciones pertinentes frente a lo que se está investigando. Veremos ahora la relación entre problema y título de investigación. El problema de investigación tiene una estructura que está compuesta por lo siguiente. Las variables motivo de investigación, un conectivo que relaciona las variables, una ubicación espacial y una ubicación temporal. Por tanto, esta es su estructura del problema de investigación. Ya vamos a poner posteriormente algunos ejemplos en los cuales podremos visualizar claramente esta definición respecto a la estructura del problema de investigación. Pero además quiero significar que el problema tiene una última parte que ha sido desarrollada en estos últimos tiempos en relación a los problemas, a los objetivos y a las hipótesis. Los problemas de investigación deben enunciarse con una gramática correcta. Y cuando hablamos con una gramática correcta, estamos señalando de que debemos enunciar como hemos aprendido en la gramática, sujeto, verbo y predicado. Entonces los problemas deben enunciarse en esa forma como veremos en los ejemplos prácticos que posteriormente voy a plantear. El problema motivo de investigación debe generar el título de investigación y el título tiene una estructura también. Son las variables que vamos a investigar. La forma como se relacionan las variables, o sea, un conectivo, una ubicación espacial y una ubicación temporal. Necesariamente esta es la estructura de todo problema de investigación científica. Por tanto, ahora pasaremos a plantear algunos títulos de investigación y el primero que tenemos dice el ingreso, la primera variable y el conectivo lógico que relaciona ambas variables. La segunda variable, el ahorro del sector comercio, la ubicación espacial Lima y la ubicación temporal años 2015, 2020. Por tanto, apreciamos que este título es correcto de acuerdo a la metodología y por tanto aceptado. El segundo, el tipo de cambio y el desempleo en Lima años 2015, 2020. De igual manera, primera variable, tipo de cambio. Segunda, desempleo. Y está relacionado por un conectivo lógico que es la E. Y la ubicación espacial Lima, ubicación temporal 2015, 2020. El siguiente, la protección del medio ambiente, primera variable. La segunda, la sostenibilidad de los recursos naturales. Ubicación espacial Pocalpa, ubicación temporal 2015, 2020. Otro, la estructura de los hogares y la delincuencia juvenil en San Juan de Miraflores, años 2014, 2020. De igual manera, dos variables con su conectivo lógico I y su ubicación espacial San Juan de Miraflores, ubicación temporal, años 2014, 2020. Y finalmente, en esta lámina tenemos el último título, el clima laboral, primera variable y conectivo lógico, el desempeño de los trabajadores de la empresa Jan Tyler, ¿no? Segunda variable, Lima, ubicación espacial, años 2015, 2020, que viene a ser la ubicación temporal. Frente a estos ejemplos de título, veremos ahora cómo es el problema que se debe enunciar en función de estos títulos de investigación. Entonces, pasamos a la lámina siguiente y decimos, ¿de qué manera el ingreso genera ahorro del sector comercio en Lima, años 2015, 2020? El segundo, ¿cómo el tipo de cambio favorece el desempleo en Lima, años 2015, 2020? Tercero, ¿de qué manera la protección del medio ambiente determina la sostenibilidad de los recursos naturales en Pucalpa, años 2015, 2020? ¿Cómo la mala estructura de los hogares determina delincuencia juvenil en San Juan de Miraflores, años 2014, 2020? Y finalmente, ¿cómo el positivo clima laboral genera un buen desempeño de los trabajadores de la empresa Jan Tyler en Lima, años 2015, 2020? Apreciamos aquí, en estos ejemplos, perdón, la lámina anterior, en estos ejemplos de problema, la estructura que tienen todos ellos. O sea, en primer lugar, su estructura. Ser una pregunta, necesariamente. En segundo lugar, tener dos o más variables. En tercer lugar, un conectivo lógico. ¿Cuál es el conectivo lógico? El verbo que relaciona ambas variables. En tercer lugar, la ubicación espacial. En Lima, en Lima, en Pucalpa, en San Juan de Miraflores y en Lima. Y la ubicación temporal que está en los años que se va a investigar. Apreciamos también aquí lo que les dije anteriormente. Que el enunciado necesariamente debe tener gramática correcta. O sea, sujeto, verbo y predicado. Sujeto, ¿no? Manera de... Dice, ¿de qué manera el ingreso genera verbo, predicado, ahorro del sector comercio? ¿Ok? Tiene que tener gramática correcta. Porque también yo podría enunciar, ¿no? En otra forma, ¿no? ¿Cómo podría decir yo... ¿Cómo se genera el ingreso para que sea ahorro en el sector comercio? En Lima, año, tal. Entonces, estoy un poco enunciando este problema en una forma errónea porque no tiene gramática correcta. Seguimos. Un problema de investigación, por tanto, es un punto de conflicto conectado con una situación de dificultad en la que hay una laguna de conocimiento, una duda por resolver o una deficiencia práctica por satisfacer para el logro de un objetivo. Y para lo cual pueden proveerse dos o más soluciones, que son las hipótesis. El problema de investigación se origina en una dificultad teórica o práctica, o también en una curiosidad acerca de ciertos hechos que no pueden resolverse automáticamente, ya que requieren necesariamente de una investigación teórica o práctica. Pero sí decimos que todo problema de investigación lleva implícita la solución a una necesidad social. Decimos también, de nada sirve rompernos la cabeza si andamos insensibles y ciegos ante los hechos de la vida. Aquí es donde radican los problemas, o sea, en la realidad humano-social. Según lo señalara Albert Einstein, dice, tener identificado el problema significa tenerlo resuelto en un 80%, pues sabemos que queremos investigar y con ello asegurando el éxito de la investigación. Dice también él, lo demás es solo cuestión de aplicar la habilidad matemática o el entrenamiento, el manejo del método o las técnicas específicas para poder obtener los datos y resolver el problema. Por tanto, como conclusión de esta parte, podríamos decir que el planteamiento del problema es mucho más importante quizá que su solución. Los problemas de investigación se encuentran, o en los problemas se encuentran aspectos conocidos y también otros desconocidos. Los conocidos pueden constituir los síntomas, los efectos, lo que vemos, los resultados de algo que se convierte en incógnita, en pregunta. El problema, por tanto, se muestra en este caso a través de sus manifestaciones o síntomas. Es como el médico, la fiebre para el médico es un síntoma que determina que puede haber infección. Entonces, el síntoma igual es muy importante conocerlo para establecer los problemas. Seguimos. Los aspectos conocidos del problema de investigación nos permiten, pues, por tanto, diagnosticarlo y caracterizarlo, o sea, señalar sus características, cómo es, qué es, desde cuándo es, por qué es. Conociendo la causa o el efecto de un problema de investigación será posible un acercamiento, cuyo resultado será un diagnóstico o un primer reflejo para el dominio del problema de investigación. Los aspectos desconocidos de un problema de investigación constituyen el factor hipotético. Por tanto, es lo que yo voy a investigar, lo que yo voy a probar. El origen de una suposición científica, precisamente, el hecho de desconocer una serie de factores que conducen al investigador a lanzar sugerencias que, al cumplir ciertos requisitos, se convierten en las hipótesis que debe probar o demostrar. El problema de investigación existe en relación con un objetivo de investigación, porque toda investigación científica hemos dicho que tiene una estructura, y lo estructural es formular el título, los problemas, los objetivos y las hipótesis. Por tanto, el problema de investigación existe en relación con un objetivo, y solo puede ser entendido en la medida en que lo sea el objeto en el cual se manifiesta. Decimos por eso, el paciente es para el médico su objeto de investigación, mientras que la enfermedad es su problema. Como cualquier fenómeno del universo, el problema de investigación no es estático, sino que corresponde a una dinámica, en la que se presentan tres fases. La latencia, la manifestación y la solución. La latencia, la latencia, decimos que podemos decir que es el problema ya existe en un objeto, pero sus síntomas aún no son manifiestos y, por tanto, no ha podido ser reconocido socialmente. La manifestación, el problema se revela a través de algunos de sus elementos, y, por tanto, es fácil reconocerlo social y científicamente, es decir, y además se sabe de su existencia. Y la solución es la fase en que se reconocen o bien las causas o bien los efectos de la existencia de este problema, y, por tanto, se pretende conocer sus soluciones. Decimos también que la identificación y clara delimitación de un problema con miras a su investigación científica no es cosa fácil de lograr, pues no existen reglas para ello. El acto mismo de encontrar, generar o descubrir problemas es algo que escapa al análisis lógico. Sin embargo, pensar verdaderamente en un problema determinado que sea teóricamente significativo y, en principio, investigable, puede convertirse en una empresa de reflexión muy cuidadosa y que no suele emprenderse sin un mínimo de vocación de investigador. Los problemas como fuente de la ciencia. El hombre, único ser problematizador, como hemos dicho, es también el único que puede sentir una necesidad y el gusto de añadir dificultades a aquellas que le plantean el medio natural o el medio social. La capacidad de percibir novedad en ver nuevos problemas y de formularlos o generarlos es un identificador del talento científico del ser humano. En una época en la que se presta más atención a la resolución de problemas que al descubrimiento de problemas. Operación racional de escudriñar la realidad, auscultarla y, por tanto, haciendo uso de lo que hemos dicho, la abstracción de la realidad a través de nuestros sentidos. No hace falta que el investigador resuelva todos los sentidos. No hace falta que el investigador resuelva todos los problemas porque va a ser imposible. Basta que suministre a otros investigadores problemas cuya solución puede constituir el progreso relevante del conocimiento científico. ¿Cuáles son las tareas del investigador? En primer lugar, tomar conciencia de los problemas que otros pueden haber pasado por alto, percepción de una realidad. Insertar los problemas en un cuerpo de conocimiento, sustento teórico y conceptual. Tercero, intentar resolver los problemas con el máximo de rigor, metodología científica, planeación y diseño de la metodología. Y finalmente, enriquecer el conocimiento científico a través del valor intelectual y social que la ciencia tiene para ello. El proceso del conocimiento científico consiste en plantear, aclarar y resolver nuevos problemas, pero no problemas de cualquier clase. Esto es, problemas demasiado triviales o problemas que van más allá de sus fuerzas o problemas aislados. La selección errada de los problemas como una consecuencia de una contemplación o abstracción equivocada del mundo y de la realidad y, por tanto, de la investigación es causa principal del fracaso, no solo de ciertas escuelas de pensamiento, sino de muchas investigaciones también. Por eso decimos, las necesidades prácticas son fuentes de problemas científicos. Pero el insistir exageradamente sobre la aplicación práctica, por ejemplo, la industria o la política, a expensas del valor científico intrínseco de la investigación, es a largo plazo esterilizador. Primero, primero, porque los problemas científicos no son primariamente problemas de acción, sino de conocimiento. Segundo, porque no puede realizarse trabajo creador más que con entusiasmo y el entusiasmo puede fácilmente faltar si la línea problemática de investigación no se elige libremente y movidos por la necesidad o la curiosidad. Al igual que en la vida corriente, en la ciencia, el planteamiento de grandes tareas acarrea grandes éxitos y grandes fracasos también. Nadie puede esperar que preguntas superficiales y modestas reciban respuestas profundas y muy generales o científicas. El camino más seguro es, sin duda, la selección de problemas triviales. Los que buscan ante todo la seguridad deben escoger problemas pequeños. Solo los pensadores más amigos del riesgo tomarán el de gastar mucho tiempo en luchar con problemas de grandes dimensiones si no le asegurarán ni continuidad ni ascensos en su carrera. Las grandes revoluciones se han producido siempre en la ciencia pura por obra de personas de este carácter, más que por sus descubrimientos casuales de investigadores prolijos y sin imaginación, dedicados a problemas aislados y reducidos. Pero no hay técnicas para elaborar problemas que sean a la vez profundos, fecundos y resolubles con medios prescritos. Debemos utilizar los consejos siguientes. A, criticar problemas conocidos, esto es, buscar puntos débiles en ellos. Segundo, aplicar soluciones conocidas a situaciones nuevas y examinar si siguen valiendo para éstas. Tercero, generalizar viejos problemas. Y cuarto, buscar relaciones con problemas pertenecientes a otros campos. Una vez propuesto el problema de investigación, hay que estimar su valor, aunque tampoco se conocen reglas ya listas para estimar a priori la importancia de los problemas. Y solo los investigadores con experiencia, amplia visión y grandes objetivos pueden estimar con éxito los problemas, pero tampoco de un modo infalible. Además de la elección de problema adecuado, el éxito presupone la elección de los medios indicados para resolver. Si no hay medios, va a ser difícil su solución. La sabiduría en la elección de las líneas de investigación se manifiestan en la selección de los problemas que sean a la vez fecundos y de solución posible dentro de periodos de tiempo razonables. Por eso, la ubicación temporal es muy necesaria como la ubicación espacial para saber dónde voy a investigar. Y esto requiere un sano juicio que puede, sin duda, mejorarse cuando ya se tiene, pero no adquirirse solo por experiencia. ¿De dónde surgen los problemas de investigación? Se presentan de muchas formas y pueden originarse, entre otras, en las fuentes siguientes. Un interrogante o vacío en el conocimiento de algún aspecto de la realidad humano-social y para la cual no se tiene todavía una respuesta. Discrepancias acerca de varias investigaciones sobre una misma cuestión en estudio, cuyos resultados parecen no concordar entre sí. Tercero, debate o polémica sobre un asunto de interés público. Y cuarto, determinados hechos para los cuales no se cuenta con la explicación de qué razón de su ocurrencia, causa u origen han dado lugar. Por eso decimos, los problemas pueden ser producto de la propia creatividad del investigador en función de la realidad problemática. Concebida la investigación como un trabajo creativo, no puede ahorrarse esfuerzo creativo por parte del investigador en cuya mente, y no solo en ella, se encuentra el germen y se abren las primeras luces de un problema concreto que amerita investigación. Es el propio investigador quien plantea el problema surgido de su conocimiento, consciente, por tanto, de una situación real y empíricamente verificable. Porque hemos dicho que las hipótesis tienen que ser verificadas y verificables. Existen problemas prácticos o problemas teóricos. Las razones por las cuales un problema despierta nuestra curiosidad y o nuestro interés puede darse en nuestras experiencias previas, valores, creencias, prejuicios, posición ideológica, razones prácticas, posición social, razones económicas, razones legales u otras. Por lo cual, debemos tener siempre especial cuidado en establecer si los problemas prácticos o problemas son teóricos. Es necesario, pues, entender que existen ciertas diferencias en la concepción del problema y su solución cuando se hace investigación aplicada. O, por el contrario, cuando se trabaja a través de investigación básica. En el primer caso, es urgente resolver los problemas por medio de cómo agilizar un proceso, qué sistema metodológico emplear. En estos casos, se tiene como el mayor limitante el tiempo requerido para obtener su solución. El problema, en el caso de investigación básica, puede aparentemente carecer de urgencia, aunque no de importancia, y los resultados se enfocan hacia el aumento del conocimiento disponible sobre alguna porción de la realidad. La investigación aplicada nunca podrá desarrollarse al margen de conocimientos teóricos básicos. Es imposible. La investigación de problemas prácticos o teóricos son dos fases de un proceso único que en nuestros días se conoce como investigación y desarrollo. Veremos ahora la lógica de los problemas. La lógica de problemas se ocupa fundamentalmente de los procesos de la investigación científica. La investigación misma supone siempre el planteamiento de problemas, ya que su tarea es resolverlos. La ciencia, por tanto, constituye una sucesión indeterminable de problemas que llegan a resolverse para venir a plantear otros mediante nuevas interrogantes, mediante nuevos problemas. Dentro del pensamiento se distinguen dos elementos. En primer lugar, el juicio, que es el resultado de una pregunta donde existe un sujeto, un verbo y un predicado. Y esta pregunta resulta de juicios anteriores. Por tanto, con el planteamiento del problema se encuentran implicados muchos juicios en algunos casos. Por eso es que decimos que el planteamiento de un problema responde a una gramática correcta. Por tanto, a la formulación de juicios. La interrogación, que es la forma de formular una pregunta, un problema, con coherencia y con una correcta estructura, incluso gramaticalmente, como hemos dicho. En la investigación científica, todo juicio dado es respuesta a una pregunta previa y la pregunta fija las condiciones dentro de las cuales es necesario encontrar la respuesta frente a esa pregunta. Una de esas condiciones es el punto de vista general, desde el cual el juicio llegará a una caracterización determinada de una materia del conocimiento que es lo determinable. Toda investigación comienza con un problema, que es lo lógico, y metodológico en toda investigación. El investigador, primero, propone temas o cuestiones de una determinada área del saber o de lo que quiere investigar. Y en segundo, furja un plan de trabajo encaminado a dar respuesta al problema de investigación. Por otro lado, la aporética o lógica del interrogante científico estudia las condiciones de los problemas válidos y de las cuestiones conexas. La lógica tradicional no consideró el estudio de los problemas científicos por estar conectados a la investigación particular. Todas las ciencias hacen preguntas, plantean sus cuestiones de estudio y hay que realizar este planteamiento de acuerdo a las leyes lógicas. Dos son los supuestos lógicos del pensamiento y de las preguntas. En primer lugar, el principio heterotético del pensar, que significa afirmación incompatible con conocimientos previos. Toda cuestión científica implica una contradicción entre la pregunta y la búsqueda de la solución. Existen ciertos datos conocidos, pues el conocimiento implica otros ya adquiridos susceptibles de superarse en el tránsito dialéctico del saber. La clasificación lógica de las interrogantes se hace tomando en cuenta la función de la materia del juicio. Esta es correlativa a la del predicado, porque siempre hay una relación entre el sujeto y el predicado. Por lo tanto, hay que variar la pauta para distinguir las especies de preguntas científicas de las que se tomó para clasificar el concepto. Cualquier conocimiento ha de concebirse como solución a un problema y, por consiguiente, como la respuesta a una pregunta. Para lanzar la pregunta, se admiten ideas ya conocidas como las que hemos planteado anteriormente en esos problemas citados. Sin estas nociones previas que involucran un conjunto de leyes rigurosas, la pregunta no tendría sentido alguno, y así en este orden regresivo. Cualquier problema científico supone una solución de antemano lograda, un conocimiento ya adquirido, una respuesta a su vez que implica forzosa y manifiestamente una pregunta determinada. ¿Qué aspectos se distinguen en los problemas? El problema mismo, como objeto conceptual o creación del intelecto, difiere de un enunciado común y corriente. El acto de preguntar, antecedido por el acto de pensar ambos objetos de la psicología. La expresión del problema, mediante un conjunto de sentencias interrogativas, el aspecto lingüístico. De estos aspectos, en la investigación científica interesa el tratamiento de problemas como clases de ideas analizables con la ayuda de otras ideas, generalmente reunidas en lo que se conoce como cuerpo de conocimiento previo preexistente. Decimos también en el problema de investigación existen ideas de tres clases. En primer lugar, el fondo del problema, constituido por el conocimiento preexistente, que consiste en un conjunto de hechos, datos, resultados de observaciones, y en particular por los presupuestos específicos del problema, o sea, afirmaciones que están de un modo u otro implicadas, pero no puestas en tela de juicio por la formulación del problema. Por tanto, este fondo del problema se refiere a lo que sucede en la realidad problemática. El generador es la función preposicional suministrada por el problema al aplicar el signo, o sea, la pregunta, la interrogante, una o más veces cuando el problema se desplosa en uno o varios subproblemas o preguntas. Porque, como todos sabemos, en toda investigación científica se formula el problema general o principal y los problemas secundarios o problemas específicos. La función proposicional es una forma lingüística en la que se puede moldearse gran variedad de contenidos específicos y, por tanto, no es un anunciado que puede ser verdadero o falso en alguna medida. Y, tercero, la solución del problema la constituye un conjunto de fórmulas hipotéticas porque estas hipótesis verificadas y verificables han de constituir la solución al problema motivo de investigación. La mayoría de los problemas de la ciencia práctica tienen soluciones meramente aproximadas. Solo los problemas relativamente triviales tienen soluciones exactas. Ahora plantearemos algunos ejemplos más de problemas y decimos de qué manera el consumo de la comida no saludable influye en la inversión de fast food en Lima, años 2015-2019. Vemos aquí que estos problemas también están enunciados científicamente porque implica tener la estructura del problema, o sea, dos variables, un conectivo que es el verbo, una dimensión espacial, Lima, y una dimensión temporal, años 2015-2019. Pero además, como hemos dicho, una gramática correcta porque tiene un sujeto, un verbo y un predicado. De igual manera, en el problema que sigue, en qué medida los ingresos influyen en el ahorro de las familias del sector comercio en Lima, años 2015-2019. Y por tanto, también el tercero, de qué manera el tipo de cambio influye en los impuestos de las empresas del sector importaciones en Lima, años 2015-2019. Y así podríamos seguir enunciando los otros problemas que están en las siguientes láminas. Cómo el presupuesto general de la República contribuye en el desarrollo de la salud pública en el Perú, años 2014-2019. El último, cómo los malos hábitos alimenticios influyen en el deterioro de la salud de la población en Lima metropolitana, años 2015-2019. Asimismo, en el siguiente, de qué manera la economía informal influye en el bienestar de la población en Lima metropolitana, años 2014-2019. Luego, el último, cómo los ingresos conyugales influyen en el nivel de calidad de vida de las familias en Lima metropolitana, años 2016-2019. Y así podríamos seguir enunciando los siguientes problemas que tenemos, que no son otra cosa, sino la expresión de la formulación de estos problemas, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a la metodología moderna, de acuerdo a lo que debe ser un problema correctamente bien formulado. Seguimos, por favor. Los problemas como base de la investigación científica, por tanto decimos que son una abstracción de la realidad, son el punto inicial de toda investigación científica, permiten la formulación de los objetivos e hipótesis de toda investigación, generan un desarrollo lógico y metodológico de la investigación, permiten un desarrollo claro y definido de la investigación y, por tanto, ¿qué tipos de problemas de investigación existe? Existe en la investigación científica un problema general o principal, que es la idea central motivo de investigación y los problemas específicos o secundarios, que no son otra cosa, sino la desagregación del problema general y que permiten la investigación en forma mucho más fácil. Sabiendo que todo problema general, hemos dicho que tiene una estructura, hemos dicho que tiene dos variables, es una pregunta, un conectivo lógico, ubicación espacial, ubicación temporal y gramática correcta. Mientras que los problemas específicos tienen, esa es la estructura del problema general. Por tanto, los problemas específicos no llevan ubicación temporal. Los problemas específicos no llevan ubicación temporal, que sí lleva el problema general. Hasta aquí, diríamos, es la exposición que quería hacer el día de hoy en relación a lo que es el conocimiento en función de la investigación científica y, particularmente, en relación a lo que es el problema de investigación científica. Les agradezco por su atención y quedo atento si hay algún interrogante. Muchas gracias. Muchas gracias, NAPO, por tan clara, ordenada y lógica explicación sobre el tema. ¿Alguien quiere formularle alguna pregunta a nuestro expositor? A ver, ¿quién se anima? Creo que Hugo Calderón está con ganas de preguntar, pero lo está pensando mucho. Lo importante aquí en todo esto que he podido conversar con ustedes está en que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad, por ser inteligentes, de abstraer la realidad a través de nuestros sentidos. Y esa abstracción de la realidad a través de nuestros siete sentidos nos va a permitir a nosotros siempre poder conocerla, poder evocarla, poder plantear el conjunto de problemas, o sea, esa realidad problemática existente, sea esa realidad problemática física, social o de otra naturaleza. Y por tanto estamos en la capacidad de poder enunciar problemas científicos que necesariamente tienen que tener un aporte de lo que existe ya como investigación, que lo que existe ya como un conjunto de teorías que otros han investigado y que a mí me van a servir de fundamento para yo reforzar un enunciado de mi problema de investigación. En forma científica, que no es tan fácil, porque además, en la segunda parte de este trabajo de investigación que he hecho yo sobre los problemas, está también cómo debo formular correctamente los objetivos de investigación, cómo debo formular correctamente las hipótesis de investigación. Porque los objetivos también tienen una estructura, las hipótesis también tienen una estructura. Y entonces tenemos que conocer perfectamente cuál es la relación de la estructura del problema con relación a la estructura del objetivo, con relación a la estructura de las hipótesis. Pero eso es motivo ya de otras explicaciones que de repente en algún momento podría hacer. ¿Alguna pregunta que quieran formularle a Napo? A ver, Carlos La Rosa, adelante. Napo, ¿por qué dices que los problemas específicos no tienen la dimensión temporal? Y yo te voy a agregar incluso la que significa la geográfica. Ok. Metodológicamente es establecido ya así. O sea, diríamos, es una norma metodológica. Que el problema general tiene dos variables. Es un interrogante, tiene un conectivo que es el verbo, tiene ubicación espacial y ubicación temporal. Los específicos no, porque se derivan ya del problema principal o problema general. Y si este ya enuncia en qué tiempo se va a investigar, en los otros ya no hay necesidad de hacer. Ay, 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 ay. O sea, se deja. Es una regla establecida metodológicamente. ¿Dónde se puede encontrar la fuente? ¿Perdón? ¿Dónde se puede encontrar la fuente? Bueno, es la metodología moderna. En todos los autores ya lo dicen. ¿En qué autor? Uno solo, dame. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Pero no digas que es moderno, Miguel Ángel, Napoleón, ya murió el viejo. Cualquiera de los modernos, ponme a cualquiera de los modernos que lo diga eso. Cualquiera, cualquiera. Un ratito y te doy. Hazme ese favor, porque digamos esto. Por ejemplo, el doctor Carrasco Díaz, en su libro Metodología de la Investigación Científica, ya está más o menos con su ensayo. Casi todos los docentes que enseñamos metodología y seminario de tesis, y somos curados de tesis, tanto a nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Ya tenemos conciencia que así es también. ¿Ok? ¿Y a qué reglas lógicas te refieres cuando dices que hay que tomar en cuenta las reglas lógicas? Bueno, tiene que haber una lógica, porque cuando yo formulo un problema de investigación, tiene su lógica para que yo formule. ¿Cuáles son estas reglas lógicas? Las reglas lógicas están en que, en primer lugar, si yo planteo un problema, éste debe tener su lógica en su formulación. O sea, ser una pregunta, tener dos variables, una relación entre ambas variables con un conectivo que es el verbo, y que tenga una ubicación espacial y temporal. Esa es la lógica y estructura del problema de investigación. Gracias. Porque si no, sería una cosa irracional, que no se pueda desentrañar. Y para resolver este problema de investigación, necesariamente me va a servir de base para que yo enuncie con este problema general mis problemas específicos, que también tienen que tener su lógica en esa relación de ambas variables. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte, una aclaración? Bueno, si no hay más preguntas, agradeciendo de nuevo a Napo esta tan profunda ilustración sobre un tema como el conocimiento y la investigación científica, agradeciéndole el esfuerzo que ha hecho por plantearnos de esta manera tan didáctica, tan metodológica. Y bueno, pues nos invitamos a que sigamos con estos encuentros culturales de los días viernes. Creo que Juan Arapovich cuando se reintegre va a estar contento de ver que hemos retomado a pesar de su obligada e involuntaria ausencia. Así que los animo a que el próximo viernes volvamos a conectarnos para un nuevo tema. Y más bien, si alguno tiene algún tema interesante que quiera compartir, que nos lo manifieste para poder agendarlo. Recuerden que los días jueves tenemos a las ocho una Eucaristía por la salud de Juan y de todos aquellos que lo necesitan. Y los viernes a las siete tenemos nuestro ya recurrente encuentro cultural. Muchas gracias por su atención. Yo quisiera... Adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Napo. Muchas gracias por la audiencia a ustedes. Les pido disculpas. No sé qué ha pasado porque no tenía este video y solo ha habido audio en que no hemos podido vernos la cara siquiera. Les pido disculpas si no he sido lo suficientemente claro. Y por otro lado, yo agradezco la fraternidad de ustedes que se han dignado tener un poco de tiempo para poder escucharme. Y les hago llegar pues un abrazo y también mi promesa de seguir orando por Juanito, que es el que nos juntó a través de este sistema. Y por otra parte también a todos ustedes que hacen un esfuerzo en mantener Hades con mucha vivacidad. Muchas gracias. Gracias a ti también. Gracias. Gracias, Napo. Gracias, Napo. Gracias, Napo. Gracias a ti por la grabación.